Quisiera amarte Escrito por Yasmila Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix con autorización de la autora. Capítulo 5 Los besos de Terry sabían a gloria para Candy. Jamás la habían besado y la forma tan posesiva como él la besaba le hacía sentir una extraña sensación de querer más. Llevaba días deseando probar esos labios desde que la conoció en el bosque. Le pareció lo más hermoso que hubiera visto. Quería seguir más. ¿Cómo era posible que una jovencita lo pusiera así? Necesitaba más, pero de pronto recobró la compostura. Ella era una jovencita pura. No podía aprovecharse de ella. Pero, ¿qué estoy pensando? Eso normalmente no me importaría, porque con ella es diferente. ¿Qué es este extraño sentimiento que tengo por ella? Debo parar. Candy no podía articular ninguna palabra hasta que sintió que él liberaba sus labios. Estaba totalmente desconcertada. Perdón, no debí reaccionar de esa forma. Esto no debía pasar. Yo lo siento. Dijo Terry. Entonces dio la vuelta y se fue. Después de que él se fuera, Candy se quedó de pie con el corazón roto. Entonces una lágrima cayó por su rostro, seguido de varias. Llevó una mano a sus labios mientras intentaba evitar llorar. Mi... Mi primer beso fue un error para él. Ya en el desayuno, Terry no podía dejar de pensar en ella. Quería verla. La necesitaba. Necesitaba sentir ese dulce sabor de sus labios. Pero tenía que evitarlo. Si la volvía a besar, probablemente terminará llevándola a la cama. Y esa jovencita no era como las otras mujeres con las que él acostumbraba acostarse. Esa mujer había despertado su deseo. Necesitaba calmar esa sensación. Karen. Pensó. Entonces se fue buscando apagar ese deseo. Pero, ¿qué pasó contigo? Es como si un animal estuviera dentro de ti. Decía Karen mientras gemía. Veo que no quieres decir nada. Pero al menos podrías decirme que te hizo ponerte así. Terry no respondía. En su mente solo tenía la imagen de Candy. ¿Cómo sería estar con ella? ¿Quitarle su inocencia? ¿Cómo la deseaba? Candy estaba terminando su jornada de trabajo, pero había algo que la inquietaba. Sentía que alguien la observaba. ¿Quién anda ahí? Soy yo, linda. Edward. ¿Qué tal, preciosa? Ya casi acabas. Eh, sí. Solo me falta esto y acabo. Bueno, entonces esperaré. Quiero llevarte a un lugar especial. ¿Un lugar especial? Sí, estoy seguro que te encantará. Pero... ¿Te preocupa que mi primo se moleste? Si deseas, puedo hablar con él. No es necesario. Mi presencia para él no es importante. Oh, bueno, ¿entonces aceptas? Sí. Candy se apresuró en terminar. No quería encontrarse con Terry después de lo ocurrido anoche. Había tenido suerte de no verlo en todo el día. Seguro estuvo con una de sus amantes. Pensó. Listo. Solo déjame cambiarme e iré contigo. Adelante, linda. Edward esperó unos minutos y al rato vio a Candy. Se veía preciosa. Ese vestido hacía resaltar sus pechos por el escote. Vaya que para ser una jovencita de 18 tenía una figura encantadora. Combinado a eso con su rostro angelical. Era toda una tortura para cualquier hombre. ¿Lista? Sí. La llevó por un camino y vio una yegua esperándolos. ¿Te gusta? Se llama Julieta. Es preciosa. Dijo Candy acercándose al animal y le acarició la cabeza. Es tuya. ¿Hablas en serio? Sí, adelante. Es un regalo. Guau. No sé qué decirte, pero yo no sé montar. Eso tiene solución. Entonces se acercó a ella y la tomó de la cintura. Al sentir su cercanía, se enrojeció. Tranquila. Yo te cuidaré. Entonces la subió al animal. Él subió detrás de ella. El animal empezó a avanzar y para Candy esta era una experiencia maravillosa. ¿Quieres galopar? Bueno. Adelante. Adelante. La yegua iba cada vez más rápido. De pronto se detuvieron. Llegamos. Edward ayudó a bajar a Candy y la llevó al sitio al que se refería. Edward, esto es bellísimo. Dijo Candy iluminándose su rostro. Era una vista perfecta del pueblo mientras el sol se iba ocultando. Candy. Dijo tomándola de las manos. No sabes lo hermosa que te ves ahora. Me gustas. Dijo y entonces fue acercándose a sus labios, pero no esperaba recibir el rechazo por parte de ella. Edward, no. Está bien. Es mi culpa. No debí ir tan rápido. Candy solo evitó su mirada sin decir una palabra. ¿Quieres que te lleve de regreso? Ella asintió. Terry se encontraba hirviendo en ira. ¿Dónde se había metido? Después de llegar, la buscó con la idea de aclarar lo que había sucedido anoche. Pero no. La señorita no estaba. Por un momento pensó que tal vez algo le había pasado, pero cuando uno de sus empleados dijo que le había visto irse con un hombre, sintió un enojo inexplicable. Por su mente tenía el nombre de ese hombre y eso lo hacía enfurecer más. Terry, ¿no crees que estás exagerando? Dijo Steele. ¿Qué quieres que haga? Se fue sin pedir permiso. ¿Pero por qué pediría permiso? No es una esclava. Pero es mi empleada y trabaja para mí. ¿No será que estás sintiendo algo por la señorita Andrew? No digas tonterías. Entonces, ¿por qué actúas como un hombre celoso? Me parece o te estás poniendo del lado de ella. ¿No será que te gusta? Es obvio que a cualquier hombre le gustaría, pero yo tengo a Patricia y sería incapaz de fijarme en otra mujer. Maldición, ¿dónde está? Mientras decía eso, uno de los empleados ingresó. Mi rey, la señorita acaba de llegar. ¿Sola? Sí, bueno, llegó en un caballo. ¿Un caballo? Durante el viaje de regreso, Edward sintió la incomodidad de Candy, así que para evitarlo, decidió acompañarla solo hasta parte del camino, y luego ella continuó sola. Candy ingresó al castillo luego de llevar a Julieta al establo. Se puede saber dónde te habías metido. Candy se sobresaltó. No quería verlo de nuevo, o al menos no tan pronto. Ya es de noche y tú andando sola. No estuve sol. Ah, estuviste con alguien. ¿Quién es? Candy se dio cuenta que no debió haber dicho nada, pero ¿qué podía responder ahora? Estuviste con el imbécil de Jones, ¿verdad? Bueno, si así fuera, a usted no le importa. Por supuesto que me importa. ¿No te das cuenta que ese imbécil solo te está usando para luego aprovecharse de ti y abandonarte? Eso es mentira. Él pidió mi mano. Eso es solo una fachada. No creo en ninguna palabra que me dice. Además, él ha sido mucho más amable conmigo de lo que usted es. Tal vez acepte su propuesta y me case con él. ¿No entiendes? Ese hombre no es para ti. ¿Y qué es mejor para mí? ¿Que un hombre me bese y luego se arrepienta? Candy tenía los ojos llenos de agua. No quiero pensar nuevamente en eso, pero lo hizo. Candy, yo... Terry se sentía un miserable. No quería hacerla llorar. No diga nada, por favor. Simplemente lo mejor será que evitemos vernos. Hasta... hasta que mis padres vengan por mí. Pero... Me voy a mi habitación. Me voy a mi habitación. Dijo Candy marchándose. ¡Maldición! Decía Terry tirando uno de los adornos al piso. Mientras tanto... El trabajo que ustedes hacen es increíble. Gracias. Es lo mejor que hacemos. Dijo Alicia. Me llevaré veinte docenas de estos trajes. Claro, ahora mismo se los entrego. Alicia se encontraba feliz. Si el negocio continuaba así, muy pronto podrían volver a como eran antes. Robert, por su parte, negociaba con un hombre para poder comprar un lugar donde venderían todos sus productos. Tres meses después. Habían pasado ya varios meses desde la última vez que lo vio. Durante ese tiempo, él se había ido de viaje para resolver unos asuntos importantes sobre su reino. Y aunque odiaba admitirlo, lo extrañaba. Quería sentir sus besos y sus brazos rodeándola. Claro que no estaba sola, pues durante su estancia, ella recibía visita de Edward. Y con el tiempo, ella comprendió que solo podía verlo como un amigo más. No como un futuro esposo. Pero él seguía insistiendo. Una mañana, mientras ella hacía su trabajo, vio como si hacía un alboroto en la entrada. Entonces lo vio. Se veía muy guapo. Él sintió su mirada y la vio. Se veía igual de hermosa. Quería ir hacia ella y abrazarla. Besarle quizás. De pronto, Candy vio que detrás de él ingresaba una mujer. Pero lo que más llamó su atención fue que la mujer estaba esperando un hijo. Se dio cuenta de ello debido a su estado avanzado de embarazo. Sintió una corriente fría pasar por su espalda. ¿Acaso él se había burlado de ella? ¿Por qué la había besado cuando esa mujer esperaba un hijo suyo? Porque esa mujer se notaba que tenía más de tres meses. Había sido una verdadera tonta por extrañarlo. Deseaba desaparecer. Decidió volver a su rutina porque tenía que olvidar a ese hombre. Durante el resto del día se había realizado un festín por el regreso del rey. Pues también se había logrado obtener nuevas alianzas. Y esto favorecía al reino. Ya que, en caso de que alguien quisiera atacarlo, recibirían ayuda de los demás. Brindemos por el rey. Dijo Styr. Sí, que viva el rey. Dijeron los demás soldados. Ya en la noche, Styr se preparaba para irse a casa. ¿No deseas que te lleve a casa, querida? Aún no. ¿Por qué no me llevas a recorrer el jardín? Hace mucho que no vengo aquí. Está bien, pero luego te llevaré a casa. Por supuesto. Candy guardaba sus materiales y entonces vio a Styr acompañando a la mujer que vio entrar detrás de Terry. ¡Oh, hola, Candy! ¡Hola, Styr! ¿Ella es la jovencita de la que me hablaste? ¡Shh! Styr no quería que se enterara de lo que le había contado a su esposa. Perdona, Candy, déjame presentarte a mi esposa. Ella es Patricia. ¿Tu esposa? Yo pensé que... De pronto se sintió tonta al creer que Terry se había burlado de ella. ¿Sabes algo, Candy? Eres muy linda. Ahora entiendo por qué el rey está loco por Patricia. Creo que mejor nos vamos. Pero yo quiero quedarme. Recuerda que debes descansar, porque dentro de unos pocos meses nacerá nuestro hijo. ¡Ay, está bien! Bueno, fue un gusto conocerte, Candy. Nos vemos pronto. Candy se quedó sola nuevamente y continuó guardando sus materiales. Al saber que aquella mujer era esposa de Styr sintió un gran alivio. Pero, ¿por qué sentía alivio? ¿Acaso se había enamorado de Terry? No puedo estar enamorada de él, dijo Candy en voz alta. ¿De quién hablas? Se sobresaltó al oír esa voz. No podía creerlo. La había escuchado. Se dio la vuelta y lo vio a los ojos. Dime, ¿de quién no puedes estar enamorada? Mmm... Su mente había quedado totalmente en blanco. ¿Acaso te referías a mí? Yo... Yo... Se fue acercando a ella y le susurró. ¿Sabes? Durante este tiempo te he echado de menos. Estaban tan cerca que Candy, sin proponérselo, lo besó. Lo abrazó y dio la iniciativa. Pero él pronto tomó el control del beso. Introdujo su lengua y saboreaba el dulce sabor de sus labios. Debido a que él era alto, la posición en la que se besaban era incómoda. Entonces la cargó. Ella entrelazó sus piernas alrededor de su cintura. Terry entonces reaccionó. Si seguía besándola de esa forma, no podría detenerse luego. Cariño, tenemos que detenernos. Dijo Terry en un suspiro. ¿Acaso se arrepiente de nuevo? Decía Candy con tristeza. No, nunca me arrepentiría de besarte. Entonces, ¿por qué esa vez lo hizo? Digo esto porque no quiero propasarme contigo, pero créeme que jamás me arrepentí. No le creo. Entonces, ¿por qué me rechaza de nuevo? Porque no quiero hacerte daño. ¿Hacerme daño? ¿Cómo? No quiero que luego te decepciones de mí. Soy un hombre que también se equivoca. No me importa. Llevo extrañándolo mucho tiempo. Por favor, Candy, deténme ahora que puedes. Porque si no... Candy entendió a lo que se refería. Ella intentó besarlo de nuevo. Candy, por favor, tenemos que detenernos. Ahora mismo me muero por hacerte mía. Hágalo. No, preciosa, no quiero lastimarte. Dijo bajándola. Pude estar con muchas mujeres, pero conmigo no. No es eso. No, ya entiendo. Usted prefiere a las mujeres de vida alegre. Candy, por favor, escúchame. Dijo tomándola de los hombros. No me toque. No sabe cuánto lo odio. Candy se fue corriendo a su habitación entre lágrimas. ¿Por qué con ella era diferente? Sentía la necesidad de cuidarla. Cualquier mujer hermosa que se le hubiera insinuado habría terminado en su cama. Pero a ella no la quería tener solo una noche. Porque sabía que saldría lastimada. Pero, ¿qué me pasa con ella? Pensó. Nunca antes le había importado cuidar de una mujer. ¿Y por qué le dolía tanto que ella le hubiera dicho que lo odiaba? Muchas otras mujeres le habían dicho lo mismo cuando él las rechazaba. Y no le importaba. Pero lo que ella le dijese, eso sí que le afectaba. ¿Acaso ese sentimiento que tenía era amor? No. Eso no puede ser posible. Yo juré que jamás amaría a nadie. Terry se negaba a volver a amar, pero no era porque aún guardaba sentimientos por Susana. Eso ya lo había superado. Con el tiempo comprendió que a esa mujer solo le importaba el poder. Lo que él temía era volver a ser traicionado. No quería amar a una mujer y que ésta lo abandonara para irse con otro hombre. Tengo que evitar que eso vuelva a ocurrir. Dijo para sí mismo. Continuará. Tengo que evitar que eso. Tengo que evitar que eso. Tengo que evitar que eso. Noroat keepando. Noroat gota en peligro. Noroat puto, esa mujer y que... Tengo que evitar que eso. Tengo que ayudar. Tengo que evitar que eso.